Ahocha.info El día de hoy salimos para retomar una vez más las calles y decir alto y claro que no vamos a permitir ninguna manifestación de racismo. Hemos hecho una manifestación reivindicativa, pero también pidiendo que se tomen cartas en el asunto sobre las detenciones policiales por febrirracial. En la delegación de gobierno hemos otra vez pronunciado que queremos la regularización de todas las personas sin ningún requisito. En la diputación hemos también denunciado todo el tema de los alquileres, que es una problemática que está actualmente y se está agudizando con el tema del confinamiento. Que hay más de 23.000 personas que no pueden acceder a una vivienda de protección oficial y que nadie hace nada. Y nada, hemos visto mucha movilización, muchos colectivos, mucha gente que está saliendo a las calles para decir alto y claro que no quiere ninguna forma de racismo en Iruñea. Y nada, que esta manifestación la hemos coordinado desde la coordinadora antirracista, de la que pertenece SOS, SOS Racismo y Papeles de Noncha. Y hay más de 15 organizaciones que están ahí también. Pad submisos, papeles, papeles para todos. Padeles, papeles, papeles para todos. Iguales tatelés, papeles para todos. Regularización. ¡Ya! ¡Lleven cantería! ¡Lleven y pregaños! ¡No se acumulan! ¡Ninguna persona! ¡Es ilegal! ¡Ninguna persona! ¡Es ilegal! ¡Ninguna persona! ¡Es ilegal!